Mi querido novio es más bajito que un microbio, mira que es peludo, parece un mono barrigudo Y la tiene corta, pero no me importa, porque mi novio tiene un aire abratido Tiene mil manías y nunca da los buenos días, surga las narices y pásate lo que le dices Nunca se comporta, pero no me importa, porque mi novio tiene un aire abratido Es un chaval, la mar de cretino, es un gañal que se cree de fino Es el mayor de los potaracés, se corta las uñas con agujantes Es un normal profundo, le cae fatal a todo el mundo Un impresentable, no sé de nadie que le hable Nadie lo soporta, pero no me importa, porque mi novio tiene un aire abratido Tiene un aire abratido Tiene un aire abratido